La Feria I es un espacio creado por univoluntarios para presentar y socializar las experiencias que los estudiantes universitarios realizan en entornos vulnerables, sean comunidades o sean instituciones que trabajan con estas poblaciones. El programa univoluntario ha ido construyendo una plataforma social conformada por diferentes instituciones que abordan comunidades que tienen dificultades, sea de índole económico, por salud, por diferentes circunstancias que están en alto riesgo. Y allí los estudiantes de diferentes asignaturas van y realizan un proyecto que apunta a la solución de necesidades que tienen esas comunidades y al mismo tiempo sirve de escenario de aprendizaje para ellos desde su propia formación de disciplina. Pero paralelamente la Feria entonces nos ha permitido mostrar muchas experiencias que llevamos a cabo y una de ellas es un programa de gestores de salud con el programa de psicología que se llama Psicología a la calle. Psicología a la calle ha llegado a través del hospital de la universidad a un entorno social al igual que univoluntario de los colegios que están alrededor del hospital y hemos trabajado allí con jóvenes que sobresalen en los colegios. Estos jóvenes han recibido toda una capacitación durante el semestre sobre temas desde la psicología que son cercanos a la realidad que ellos manejan. La violencia, el bullying, problemas de solidaridad y cooperación, todas estas cosas. Cada chico organizaron en sus colegios una experiencia que multiplicó lo que ellos recibieron. Y eso es lo que hoy socializan. Una manera de motivarlos era que presentaran a toda la comunidad universitaria en Uninorte eso que ellos con gran esfuerzo pero con mucha motivación hicieron dentro de sus colegios.